¿Vos quién sois? Hola, nos somos Don Quevedo. Para vos es un agradable privilegio conoceros. Muchas gracias, Poledadago. De nada, mi querido compañero, de tuyo nombre no me acuerdo. Nos estudiamos en la televisión de la Alcalá de Nantes. Nos estudiamos en literatura. Al igual que nos. Para vos es un gran honor despedirnos de tan célebre y honorable hombre. El honor es mío, Don Cervantes.